Muy buenas, bienvenidos a mi canal de youtube, me alegro de que estéis aquí, si habéis venido es porque sabéis lo que hago ya, pero en un resumen os voy a decir solo que es un canal para gente a la que le gusta la fotografía mas que nada, también tengo otros videos pero mas que nada lo dedico a la fotografía, es para tutoriales de fotografía para principiantes y gente que ya tiene una experiencia con la fotografía, vale para todos, tratamos temas de cualquier tipo, todo lo que este relacionado con la fotografía, con las cámaras digitales incluso analógicas, todo lo que esta relacionado con esto, vale, pues hay varias listas de reproducción, podéis ver las listas de tutoriales, os las voy a poner aquí, todas, yo me pongo un poco mas asi a un lado, pues aqui tenéis la lista de tutoriales, en ella practicamente empezamos de cero y cada capitulo es diferente, se trata de una cosa distinta, hay de todo, en un principio he colocado los videos para los principiantes, pues lo mejor es que empiecen desde el mismo principio, desde el primer video, y asi con cada video, con cada X video, pues ya subimos un poquito de nivel y hablamos de cosas un poquito diferentes y de otro nivel, vale, aparte de esta lista de reproducción tenemos otra que es para los retoques semanales, os la pongo tambien aqui debajo, en esta lista de reproducción lo que hacemos es videos en los que yo grabo el proceso de edicion o de retoque de una foto que en un principio me envian la gente que esta suscrita al canal, igual que tu, puedes enviarme una foto, por ejemplo, si quieres ver como la retojo yo, a mi gusto, según lo que entiendo yo, lo que me gusta a mi, pues este tipo de videos los podeis ver en esta lista de reproducción, tambien hay una lista de reproducción nueva que es criticas, criticas rapidas, si alguien por ejemplo tiene ya unas cuantas fotos buenas hechas, lleva tiempo con la fotografia, pues yo puedo dar mi opinion sobre lo que pienso, lo que me gusta, lo que no me gusta, puedo dar algun consejo, lo que sea, y nada, practicamente es esto, y para los que ya estan un poco mas avanzados y se dedican al retoque fotografico, pues tenemos tambien una que es para tutoriales de Lightroom especificamente, eh, son bastante basicos, pero para mas detalles podeis ver los retoques semanales que hago, eh, eso es, si habéis encontrado este canal por casualidad y os gustan los videos, pues os recomiendo que os eh, suscribais, eh, y nada, si tenéis alguna preguntita me podeis suscribir, porque yo leo todos los comentarios y, y contesto siempre, vale, eh, eso es mas o menos, bienvenidos a mi canal, y espero que, que podáis encontrar todo lo que, lo que os interese y lo que, lo que queréis aprender, pues, que podáis aprenderlo aquí, lo hago mas que nada porque, eh, yo todo lo que he aprendido, lo he aprendido de la misma manera, de gente, que sabia mas que yo, y lo compartian en Youtube o en internet, cualquier sitio de internet, lo hacían de forma gratuita, y, entonces yo no habia, no habia manera de, 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 de darles las, las gracias de alguna manera, no? Entonces se me ha ocurrido, pues, un dia, empezar a hacer, eh, estos tutoriales, y estos videos para la gente que esta empezando, porque yo creo que la informacion tiene que ser libre, y lo mejor de todo es que podamos, eh, colaborar unos con otros, los que saben mas, eh, explicar las cosas a los que saben menos, eh, tambien, si queréis meterlos un poquito mas, os podeis, eh, podeis encontrar nuestra pagina web, eh, eh, nuestra pagina web todavia no existe, es verdad, pues dentro de poco va a haber tambien una pagina web, vale, me lo estoy planteando, estos dias estoy pensando en como hacerlo, y, y, dentro de poco va a haber una pagina web, pero del momento lo que tenemos es, eh, pagina en Facebook, la podeis encontrar a la parte derecha de, del canal, ahi estan, tambien, eh, estamos en Google Plus, y, que mas, pues nada, si tenéis alguna preguntita, me podeis escribir algún comentario en el canal, en algún video, o en un mensaje privado, vale? Pues eso es, que paséis un buen grato, y, y espero que encontréis todo lo que estáis buscando, chao. Gracias por ver el video.